Hay que hacer un equipo muy fuerte, que empezamos a ir a la escuela, a la escuela preparando cosas para ir a la escuela, y nosotros empezamos a ir a la escuela de la escuela, y nosotros empezamos a ir a la escuela, con algo especial para ir a la escuela, que se llama el Back to School Bash, que se va a ganar recreativo, y después se va a ganar el último día de la escuela. ¿Cuál es el problema de la escuela para la escuela, en caso de la escuela de la escuela? En la escuela de la escuela de la escuela, hay que tener una información en febrero, para re-inscribirse en la escuela. Antes, no había visto que la escuela de la escuela, y la escuela de la escuela, que tenía que pagar, pero no tenía mucha de la escuela. La mayoría de los que lograron es aquí. No estoy muy contento de eso. ¿Tienes que no lo lograron? ¿Tienes una idea cuánto es aquí en la escuela? Me tenía una idea, y no está pasando por encima de los 20. Es decir, hay más de 20 millones que no lo lograron, pero también tenemos que buscar un sponsor para eso. Entonces, tenemos que tener un par de sponsors, que nos acompañan en la escuela. Y otro mayor, es que no tenemos más fondos, para buscar una manera de sponsor, y que la mayoría, que pagaron el fin de la escuela. Entonces, no están logrando nos meten. ¿Tienes que no tienen mucha deuda o mandar casa a la escuela? No, no tienen mucha deuda. No. ¿Tienes que tener la escuela de la escuela? No. 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 Gracias por ver el video.